Saliendo de control, vamos a ver en nuestras pantallas y en sus pantallas una gráfica. Según fuente de Ociptel, 4.000 celulares robados por día es lo que se reporta. ¿Y cuáles son los distritos donde más se registran esos asaltos? Es en San Juan del Urigancho, ahí tenemos el distrito en rojo. San Martín de Porres, en segundo lugar. También tenemos el distrito de Los Olivos. Y por último también La Victoria. Es decir, ahí tenemos dos distritos de Lima Norte, uno de Lima Este y también que queda en el centro de la capital a La Victoria. Estos cuatro distritos es donde se registra el mayor índice de asaltos y las víctimas, algunas de ellas, terminan siendo heridas hasta otras asesinadas. Así es que esto es parte de esta campaña No Más Celulares con Sangre. Vamos.